La Cámara Argentina de la Construcción es el mayor gremio empresario del sector de la construcción en la Argentina. Ofrece el mejor espacio para el intercambio y la reflexión, además del debate, a todos los múltiples actores de la industria. Con delegaciones en todas las provincias y más de 1.300 empresas socias activas, la Cámara Argentina de la Construcción participa y ha participado en las principales obras de infraestructura en el país. Y es por eso que estuvimos con el ingeniero Mario Butigliengo, presidente de la Delegación Provincia de Córdoba. Soy el ingeniero Mario Butigliengo, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción en su delegación de Córdoba. Y me gustaría comentarles un poco qué es la Cámara, qué hace la Cámara. Esta delegación tiene muchos años, ya tiene 68 años, porque fue creada el 22 de agosto de 1946. En este momento tenemos 130 socios activos, todas las principales empresas constructoras de la provincia de Córdoba son socias de esta Cámara. Los objetivos fundamentales de la Cámara, que están descritos en nuestro estatuto, son el desarrollo armónico de la industria de la construcción. ¿Qué significa esto? Bueno, significa primeramente dar un servicio lo mejor posible a nuestros socios. Es colaborar con los poderes públicos y entidades privadas en todo lo que sea construcción, infraestructura, etc. Alcanzar una relación armónica entre el capital que representan los socios de la Cámara y el trabajo que lo representan nuestros trabajadores. Particularmente, ¿qué hace la Cámara? La Cámara se dedica de ordenar legalmente, técnicamente, económicamente, administrativamente, todo lo que necesitan nuestros socios. Fundamentalmente, el tema de licitaciones, porque es el acto por el cual nuestros socios tienen acceso a los trabajos fundamentalmente de obra pública. Lo mismo también en trabajos de entidad privada, salvo que sean desarrollos particulares. Pero todo nuestro trabajo comienza en la licitación. Preparamos estadísticas, representamos a los socios ante las autoridades. También la Cámara estudia y asesora a las empresas en leyes, decretos, ordenanzas, reglamentaciones, etc. Intervenimos en eventuales diferendos que tengan nuestros socios con las entidades, con los gremios, con el Ministerio de Trabajo. Siempre tenemos una activa participación. Colaboramos y controlamos las tablas de materiales e insumos que las entidades provinciales y nacionales elaboran, porque en base a los precios que figuran mes a mes en esas tablas, nosotros podemos ir actualizando nuestros precios. Buscar nuevos socios, asesoramientos en general, cursos, capacitaciones. La Cámara tiene un consejo ejecutivo que tiene 26 representantes. Cada representante es funcionario, presidente, gerente de alguna de las empresas. Siempre la Cámara trató de que los representantes de las empresas sean dueños de las empresas. Tenemos una mesa ejecutiva que se extrae de esos 26 consejeros, que está formada por un presidente, tres vicepresidentes, tesorero secretario, pro-tesorero y pro-secretario. Aparte de este consejo y esta mesa ejecutiva, hay una serie de comisiones, que son siete en este momento, que son comisiones internas. Además, la Cámara participa de otras actividades relacionadas con otras entidades. Creo que la que más activamente está participando hoy la Cámara es el Grupo de los Seis, que está relacionado, son seis cámaras importantes de la provincia de Córdoba. Tenemos la suerte con este gobierno de que nos consulta continuamente. Como mínimo una vez por mes tenemos una reunión con nuestro gobernador. Hace un par de años decidimos hacer un nuevo edificio. Se hizo un fideicomiso donde participaron todos socios de la Cámara y se ejecutó un edificio que creo que pronto vamos a tener la suerte de inaugurarlo, espero que sea antes del fin de año, donde va a permitir desarrollarnos mucho más que ahora. Bueno, siempre nosotros tenemos una frase que dice que la construcción es la industria del bienestar humano. Y yo creo que realmente es así. Construir, aparte de tener sus problemas, su sacrificio como cualquier trabajo, el construir tiene la satisfacción de poder inaugurar lo que uno construye. Disfruto mucho cada vez que inauguramos una obra, porque es una cosa que queda. Yo muchas veces viajando por el país con mis hijos o con cualquier persona, cuando paso por una obra que hicimos hace muchos años le digo, mira, en el año 75 nosotros inauguramos esta obra y son cosas que quedan y que dan grandes satisfacciones.